La presidenta del Consejo de Medellín, Aura Marleny Arcila, cree que declararse en independencia muestra una posición constructiva que busca apoyar los proyectos de ley que beneficien a los colombianos y de forma neutral argumentar cuáles iniciativas no deben ser apoyadas. Es sano, es sano, me parece que estamos ensayando un nuevo modelo en el país que va a ser muy importante en el desarrollo de la sociedad y del país. El consejero Ricardo León Yepes dice que la decisión de declararse en independencia es una de las noticias más sabias que ha tomado la bancada de congresistas del partido Cambio Radical, agrega que es la manera de hacer control político equilibrado. Un país que quiera tener una buena democracia para un mejor desarrollo del país debe tener una oposición, tiene una oposición importante y con una buena cifra, pero además tiene que haber otra bancada que esté en el centro, que logre generar ese equilibrio. Los corporados de los partidos Liberal y Cambio Radical expresaron que durante los cuatro años de este periodo legislativo se verán debates interesantes gracias a las posiciones que adoptaron los partidos desde la oposición, la independencia y la coalición de gobierno.